El programa es presentado por El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela Visítalos en sus dos direcciones en Doral Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí Hoy viernes nuestra compañera Yatsú López se encuentra en otras obligaciones laborales Así que la siguiente hora van a compartirla con este servidor José Pernalete Tenemos que hacer referencia a la jornada de protestas que se ha desarrollado durante las últimas horas en nuestra querida tierra natal Precisamente en Caracas Allí ustedes ven el lugar donde lamentablemente perdió la vida Un joven de 21 años en el día de ayer Allí mismo se ejecutó esta presencia por parte de manifestantes quienes llegaron hasta el perímetro externo de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda Estamos hablando de La Carlota y allí desarmaron las cercas las rejas que están en cada uno de los lados con el propósito de expresar lo que es el rechazo ante este fallecimiento Allí ven la vía atrancada con esta unidad de transporte pesado Todo esto ha generado una situación de tensión en esta parte tan álgida de la zona este de Caracas Esto prácticamente conecta el centro con el este de la ciudad capital Allí el tránsito ha sido severamente restringido Mientras continuaba esta manifestación se suscitó una fuerte situación de quema de dos camiones de acuerdo a los informes que hemos recibido por parte de equipos reporteriles procedentes de Venezuela y en estos momentos estamos registrando específicamente el día 48 de manifestaciones en nuestra querida Venezuela por el rescate de la democracia Más temprano en la autopista Francisco Fajardo también allí mismo en Caracas antes de que se realizara la quema de este camión los manifestantes hicieron ruido a las afueras de la base aérea La Carlota A continuación vamos a mostrarles este video que corresponde a lo que ha sido esta expresión donde ocurrió la muerte de David Vallenilla quien falleció por un impacto que recibió en la zona pectoral Veamos ¡Gracias! 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 Lo escuché Esto está sonando una autopista que nos está retumbando la conciencia de que nos aspegaban a venezolanos que este ruido que la democracia pacífica retume la conciencia de estos guardias que matan a venezolanos Que este ruido retuma en la conciencia del comandante general de la Puerta Aérea que asesina a esta base venezolana. Que este ruido retuma en la conciencia de la general Chauly, si nos va a permitir que la guardia se sire venezolana. Que este ruido retuma en la conciencia de todos aquellos que no entienden que son a muchas personas mejoras en nuestro futuro. No nos vamos a casar. No nos vamos a rendir a todos los venezolanos oportunidades, el objetivo de paz para todos los venezolanos. Ayer Reverol, el insultador del Ministerio de Justicia, decía que estábamos acelerando la base. Esto es acelerar la base. Esto es acelerar la base. En este mismo ciclo, luchamos 22 años. El diputado José Manuel Olivares ha sido bastante consecuente en llamar a la reflexión, sobre todo a la población venezolana, así como también a los comunicadores sociales en relación a este conteo que se lleva de fallecidos, lamentable cálculo, que más allá de un resultado matemático, de un número, hay que tomar en cuenta de que son vidas que se extinguen. Se trata de personas, jóvenes, que están dejando sus últimos alientos en nuestras calles y precisamente llamó durante las últimas horas, exhortó a que no se deshumanice precisamente el sentimiento tras la pérdida de otro manifestante a raíz de estas represiones tan fuertes y letales que han provocado a causa del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, precisamente en relación a la muerte de David Vallenilla, bien temprano, en el día de hoy, medios de comunicación social, tanto de Venezuela como internacionales, fueron testigos de las declaraciones de su padre, el progenitor, quien lleva por nombre también David Vallenilla. Y viendo quizás en esta espiral de violencia se vuelven a encontrar ciertos destinos. ¿A qué me refiero? Y es que el señor David Vallenilla trabajó con quien ocupa la presidencia en estos momentos de Venezuela. Trabajó con Nicolás Maduro cuando este señor era conductor de una unidad de transporte público en nuestro país, en el metro de Caracas. Él allí emitió un mensaje. Veamos a continuación. Quiero decir algo importante y dirigirme a mi compañero de trabajo en el metro de Caracas, Nicolás Maduro. Sabes que trabajamos juntos. Soy el supervisor Vallenilla. Nicolás, es claro que hubo una agresión directa contra David José que conociste, pequeño. Lo conociste en Plaza Venezuela. Nicolás, por favor, yo no quiero decir que se haga justicia porque esa palabra ya está demasiado hecha. Pero yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás, por favor. no era malandro, no era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, David Vallenilla, y tu jefe. por favor, por favor, Nicolás, que mi hijo no quede en mano, por favor. Amigo, yo te digo que eres mi amigo porque yo te respeto, porque tú eras una persona muy centrada. siempre consideré que eras una persona centrada. Está en tus manos ayudar a que esto se quede claro, quede claro. Y no era malandro, no era malandro. Lamentables estas expresiones de dolor que sin duda reflejan una pérdida irreparable a manos de la violencia. De manera más extendida se ha dado a conocer la información de que en ese hogar había rivalidad política, pero donde podía haber conversación, ya que David Vallenilla, la víctima, el joven fallecido, estaba a favor de un cambio gubernamental en nuestro país. Y su familia, por el contrario, apoyaba al régimen de Nicolás Maduro. A continuación veamos las declaraciones de su madre, quien también emitió declaraciones a los medios de comunicación social el día de hoy. Veamos. Así es. Nosotros no sabíamos que él estaba allí. ¿Ok? Y este... Quiero que sepa el Guardia Nacional, o no sé quién fue que lo hizo, que yo lo perdono, ¿sabes? Lo perdono y que que quede en su conciencia de alguna manera y que espero, pues, que se haga lo necesario para que de alguna manera se haga justicia. Y qué bueno que entendamos que somos venezolanos. Eso es lo único que yo quiero. ¿Qué supo usted de cuándo fue lo que hizo el día de ayer? ¿Cómo fue la parar allí en la carlota? No tengo idea, hija. Ese fue a su trabajo. Él se suponía que se iba para su casa y no fue así. Entonces, eso es, hija. ¿Pero usted conocía de la lucha de su hijo, que estaba participando en las protestas? Sí, aunque teníamos puntos de vista distintos, ¿sabes? Sí, pero siempre había tolerancia y respeto. Eso es. Gracias. ¿Su nombre? ¿Eso es Milagro Luis? Milagro Luis. Luis, con L. Milagro Luis. Gracias, señora. Gracias. Sin duda que contrasta un poco estas expresiones en comparación con las del padre. De acuerdo a la versión por parte de reporteros que han cubierto la historia en el día de hoy, David Vallenilla, hijo, vivía con su padre. Y quizás el luto es distinto. Cada quien expresa el dolor de una manera distinta. Vemos allí como incluso la señora se cuestiona en el sentido de pedir justicia y que perdona también al ejecutor de esta lamentable muerte. Sin duda que es muy valioso contar con ese noble sentimiento de brindar perdón. Pero hay que ser garante de que este tipo de hechos no ocurra en ningún otro lugar de Venezuela ni del mundo. Nadie merece morir y menos cuando se está pidiendo por la libertad y en una protesta pacífica como ha fallecido este muchacho. Seguimos recorriendo nuestro... haciendo nuestro recorrido informativo y también en el... en lo que es el Centro Comercial Sanvil de Caracas. Vimos una situación bastante peculiar. Fíjense. Allí está reunido en la entrada de este Centro Comercial más popular de Caracas una gran cantidad de personas que impidieron que ingresara allí los asiduos visitantes. ¿Por qué? Veamos a continuación cuáles eran los motivos que excrimían todos estos ocupantes en este populoso Centro Comercial localizado en el este de nuestra ciudad capital, es decir, en Caracas. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Aquí se expresa el rechazo que tiene un grupo de manifestantes hacia aquellas personas que se han manifestado, se han expresado o no han dado quizás su grano en estas movilizaciones. Por tu indiferencia se pierde Venezuela. También el centro de Caracas fue objeto de una situación bastante irregular, lamentable en este caso, puesto que las instalaciones de la Asamblea Nacional, las instalaciones localizadas en la esquina de Pajaritos, es decir, este es el edificio administrativo, esto debe contar con presencia de la Guardia Nacional para la custodia de lo que existe allí. Es decir, allí están todos los procesos y documentos administrativos del Parlamento venezolano. ¿Y qué sucedió? Grupos armados trataron de ingresar a las instalaciones de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento de nuestro país, Julio Andrés Borges, informó que cuatro personas resultaron heridas por los colectivos de Maduro, así lo calificó. Mientras que reporteros en la zona fueron amenazados para que no grabaran ni informaran lo que allí ocurría. Tenemos video y tenemos parte de la situación de tensión que allí se registró. Veamos a continuación. ¿Dónde está la situación? ¿Es que no puedo salir? Estamos encerrados, los chavistas no dejan salir. La situación está bastante difícil, ya han tirado dos bombas, hay dos detonaciones. Están poniendo obstáculos en la puerta para que la moto, para que la moto que está intentando tumbar la puerta de vidrio no lo haga. Han escrito porcinas en la puerta de vidrio. Por otra parte, en la cárcel militar de Ramo Verde se registró una situación también poco habitual. Allí se acercó la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y logró ella escuchar algunos gritos provenientes de la celda donde se encuentra su esposo, este líder político venezolano, Leopoldo López, recluido allí. Y hay una denuncia que a través de las redes sociales ha dado a conocer Lilian Tintori. Veamos a continuación el video donde se denuncia presunta tortura hacia el dirigente opositor. Le grité a Leopoldo desde aquí. Lamentable esta situación, ya tenemos que recordar que a pesar, incluso además de este juicio tan irregular y que ha sido bastante cuestionado no solamente por abogados, por la defensa, sino por organismos internacionales, también hemos visto cómo ha sido objeto de aislamiento, cómo ha sido objeto de humillaciones al momento en que sujetos que se encargan de la administración de esa instalación militar le han lanzado excrementos, según la denuncia que han dado a conocer los familiares de Leopoldo López. Finalizamos con la presencia de venezolanos en Nueva York. Ellos allí se hicieron presentes, allí en la foto, fíjense muy bien, protestaron contra el Banco Nomura, el grupo de venezolanos que usted está viendo en su pantalla, protestó este viernes en horas de la tarde. ¿Por qué? Frente a la sede del Banco Japonés Nomura en Nueva York, para expresar su rechazo a la posible compra de notas estructuradas en manos del Banco Central de Venezuela, que le darían liquidez al régimen de Maduro. Esta es otra movilización más por parte de los inmigrantes venezolanos, quienes sin duda acusan a estos grupos financieros y empresas debidamente constituidas de aprovechar los precios de gallina flaca, de algunos bonos y de notas estructuradas, con el propósito de tratar de boicotear este tipo de medidas, que podrían más bien reoxigenar las acciones represivas y militares que realiza Nicolás Maduro en contra de la población. Ya tenemos que hacer nuestra primera pausa. En la siguiente parte vamos a profundizar un poco en lo que han sido estos cuestionamientos hacia los protocolos de dispersión durante las movilizaciones públicas. Vamos a tratar de analizar desde el punto de vista policial con una invitada muy especial acá en Dígalo Aquí. Y no se aparten, ya venimos con más.